En la sección móvil de esta semana te mostramos un juego que antes de ser juego fue un corto lanzado en 2010 y que se hizo viral al alcanzar más de 8 millones de visualizaciones. Luego, en 2013, regresó a YouTube con una serie de 7 episodios. Se trata de Dandeman, del estudio de animación Yoho. La serie de Dandeman paró de los clásicos juegos de plataforma. Protagonizado por un joven karateka, sus capítulos cuentan las aventuras y peligros que tiene que atravesar para salvar a su princesa. El episodio 8 de esta serie llega ahora como videojuego, de forma gratuita aunque con micropagos dentro de la aplicación. Con una mezcla entre Super Mario en cuanto a escenarios y Metal Slug en cuanto a mecánicas y armas, Dandeman es sin duda una opción muy adictiva y entretenida. Su estética es muy llamativa, cuenta con combates cuerpo a cuerpo o a distancia y los jefes se estancan en cuanto a dificultad de diseño. Dand utiliza primero sus puños y patadas para abrirse paso entre los enemigos, pero luego su maestrecita las ninjas, escopetas y más, a lo largo de 12 niveles. En el recorrido deberás juntar monedas para mejorar el personaje y hacerlo más completo. Un juego realmente recomendable. ¿Te lo vas a descargar? Contanos qué te pareció en ticesport.com barra PlayerOne.